Hola amigos como están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hacer un video Digo, estamos continuando con la serie Con la serie de la despedida de Michael, las dos La doble despedida mejor dicho Hoy es el fin de la relación de Marisol y Michael Dicen que tardaron como alrededor de cuatro meses Y hoy es la despedida final Ok Bueno pues Aquí estamos lavando... ¿Está hablando? Sí Vamos a lavar ya la carne para ponerla a cocer Porque como es un guichado de res la carne lleva más tiempo que el coche Ah sí Bueno ahí está Ya están... La cebolla Y sacarle... ¿Cómo se llama eso? La telita La telita No sé ni cómo pero el chiste es Empezar con el chiste Y pues eso estaría bien Así que bueno vamos a empezar aquí Vean aquí están lavando la carnita ¿Aquí hay más bien? Aquí hay más bien que no vayan a pensar que solo es eso ¿Ah sí? ¿Ah sí? Un tirón de pedazos y solo se... Se pedazos en casa Ah sí es un trocito pequeño Sí El que no la pedí saliera porque como es para guisar Ah sí ¿Por qué no lo pedían en trocitos? No lo sacan en trocitos ¿No? Yo me acuerdo que sí Porque me dijo que no tanqueaba el tamaño de las piezas Ajá Que en esto lo podías sacar muy pequeño Tomó mejor hacía bunda Hubiera hecho deshilachado mejor Pero ya no has hecho deshilachas de rey De veras mamá Nunca se puede hacer Pero como puedes estar deshilachando mejor Mejor no Dejámoslo ahí Dejar el guisado Dejar el guisado sale más rico Yo no, nada Pero no me aprece ¿Qué más hay que hacer ahorita? Ahorita solo voy a poner a cocer la carne Y vamos a juntar otro huevo para hacer el arroz Ok Para que así salga más huevo todo Entonces no va... Carla si puedes juntes el otro juego Este... Ajá Ahí al aparcito de ese mismo Ahí hay leña seca Hay leña ahí Ajá El primero ya lo... La mire es para el calor Entonces Carla va a ir a encender Lo que no pude hacer con lo de la relación con Michael Lo hice con él Ajá, sí Bueno, a ver Vamos a ver a Carla Que ella está juntando el fuego A ver qué tal Muy bien Brian ¿Es tu primo verdad? ¿Qué tal Yasmín? Hola Creo que sí para la verdad Qué amor de mí Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Brian ¿Todo bien? Aquí todo bien ¿Listos para hacer la comida? Ah bueno Aquí todo le vamos a la obra Eso Ah, sí Ah, sí Ah, sí Yo creí que un fideo Hola Vamos a... Vamos a... Al rato hablamos con Yasmín Ahorita vamos a atender una extensión Que necesitamos poner Bueno, ahí tenemos a Carla y Yasmín Hola También a Brian Ellos se acaban de encargar Bueno, Carla y Yasmín se acaban de encargar del fuego Este fue Ah, del otro es Yo pensé que del otro ¿Este ya lo junté? No, 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 no Ya lo vieron en el otro video que las muchachas lo juntaban No, no puedes mentir ¿Ya grabaste un Uber? Ya Fíjate, aquí estamos sacando videos a morir ¡Ah, sí! Yo quería salir en el otro Por primera vez no voy a salir en un video Bueno, pues tenemos a Yasmín Ella es prima de Brian Dijo que quería invitar a su prima aquí a la comida Y pues aquí está ¿Qué tal Yasmín? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente estando aquí? Tengo un poquito de nervios, pero aquí estamos Ah, sí No, mira, güey Está bien No, pero ahí está su primo Voy a agarrar más confianza Primete, bailame, primete ¿Son primos de verdad o solo por respeto? Este es respeto ¿De respeto nomás? Ah, ah, entonces no vale ya ¡Ah, tú! No, güey, de sangre pues ya no, yo no sé Ah, no No es lo mismo pues Ajá Está bien No vale ya que estoy el primo lejano Ajá Güey, porque yo cuando me quiero hincar los huevos Ah Esto de aquí tengo como... Porque eso es el demonio ¡Atrú! Bueno pues, este, vamos a empezar aquí, vamos a ver acerca del tema que estamos tratando Ajá De nuevo Y el tema es... Ah, ¿sabes qué estamos haciendo ahora ya? ¿Ah? Yo no sé ¿De qué trata? Miren pues Voy a explicarles aquí a todos, a los tres que están aquí Por favor Esta serie de video está tratando de la despedida de Michael El, bueno, le hacemos una comida y... Iscamic Se fue No, no ¡Se murió! Díselo Esta vez Se llamaba Dijo Bueno pues Se llamaba No, se va a ir, se va a ir del canal más que todo Pero, aparte de eso, también le tenemos una sorpresa ¿A quién? Y es que hoy le van a decir a Michael Lo siento amigo, pero... Solo te quiero como un amigo ¡Sí! Hoy termina la... La Marisol con Michael ¡Ay! ¡Germón! ¡Lo machen! ¡Así que! ¡Qué mola! ¡Qué mola! Vamos a ver cómo se pone eso ¡Ja ja ja ja! Bueno, bueno Hoy le van a decir, nos vemos hasta la próxima... ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Son amigas... No, las mujeres siempre saludan así Mira, mira ¿Por qué no saludan a Brian de besito en la boca? ¡Ah! ¡Brian! ¡Ah! ¿Por qué no te saludan a vos así también? No, 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 no... ¡Eche el aceite! ¡Para mí, saludame, besito vos! ¡Tráelo, pues! ¿O quién lo trae? Ahí está, ahí, ahí ¡Ah! 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 ¿Y por qué le han hecho aceite? O sea, se va a frigir eso ¡Ah! ¡Para que arda! ¡Para que agarre fuego! ¡O para que eche más humo! ¡Una de dos! Bueno amigos, este... Me acabo de enterar de algo Bueno, no me acabo de enterar Ya lo sabía desde antes Pero me acabo de acordar, pues Mejor dicho Y resulta que Hoy va a haber una pelea Aquí mismo Entre... Entre Marisol y Yasmín ¡Ah! Si va Resulta que Ahorita que me acordé Yasmín Si... Bien recuerdo O no, usted aclareme mis dudas Yo creo que sí, va No sé Que usted fue novia de Michael también ¿Si? ¿Si ves? Y no... No siente así como que Le va a pegar a Marisol No... Nada que ver No... Ah bueno... Lo pasado pasado Ah... Lo pasado pasado ¿Y cuándo tiempo duraron? ¿Un año? No... Una semana ¡Ay Dios! Bueno, tú tienes razón de no sentir nada ¿Qué has sentido yo? ¿Qué has sentido yo? ¡Ay mala! No, acuérdate fue una semana Solo fue una semana ¿Sólo fue una semana? ¡Ay Dios! ¿Sólo platicaron por teléfono más que todo? No sé que llegó este Brian y otro fue todo más Dice a la serenata que me iba a pedir que fuera su novia ¡Ah! Y empezaron a decirme piropos y todo Y mi mamá como ¿Qué? ¿Qué está pasando? No me adentro Y yo afuera Como iba a sentar un palo de mango ¡Ah! Alguien de médico Que si querías decir No, yo le dije que sí No, yo le dije que sí Yo le dije que sí A los días Ya no le dije que ya no A los días ya no Solo por la emoción dijo No jajaja Solo por la serenata Está bien, está bien Que estaba mensajeando con una amiga ¡Ahhh! 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 O sea que lo descubrió con las manos en la masa Y es que mi amiga subió una captura donde le dijo ¡Ay! ¡Qué hermosa! Le dijo Y lo vi Y era él Y como que me enoje Mejor le dije que ya no quería ser una mujer ¡Ah! Bueno ¡Te dejes! ¡Te dejes! ¡Te dejes! Está maleado, ¿verdad? ¡Maleado! No, está bien, está bien Bueno, muchas veces Ese es otro tema Pero bueno ¿Y su vida era la misma? No, tampoco No, tampoco No No Ni siquiera se hablaban creo yo ¿O sí? No ¿Y cuándo fue esto? No 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 Bueno amigos, miren aquí está la Alexa ¡Hola amigos! Pelando las... ¿Qué zanahoria va? Sí, estoy pelando las zanahorias Y después lo voy a... ¿Cómo? Lo voy a rastear ¿A rastear? Ajá O a ralear A rastearlo ¡Ah! O sea que ahorita lo vas a limpiar después Lo voy a rastear pues Para que le salga lo... ¿Cómo se llama eso? ¿La cáscara? La cáscara que tiene Ah, así que vas a limpiar la casca Y ahí después voy a lavar el chile dulce Y después voy a pelar las papas Y después voy a lavar el... ¿Repollo? Repollo Y todo ahí, bueno Aquí estamos nosotros Nosotros preparados Y ahí está la Carlita Miren Hola Carlita Sacando aguita dice Sacando agua Y bueno miren aquí estamos Vamos a estar aquí Lavando la verdura Pelando la papa y todo Bueno, ahí vean Están continuando con las verduras Son bastantes verduras que se le echan a... Al guisado Solo principalmente para hacer el recado del guisado Lleva tomate, chile dulce, chile guac y chile pasa Y... Oye, ¿la lechuga para qué es? Para hacer la ensalada Voy a acompañar ¿Y con la ensalada con qué va? Este, la ensalada con la... Canahoria Lechuga Y cebolla Para, carajo Soy raro No Soy raro, pero denle, denle Yo se lo estoy lleno Yo, yo iba a pelar la papa Pero lo dice Emilia que se negre Sí, todavía no pelé Porque no, yo te traje Solo quedé asereado con mi pelador de papa Cuando... Cuando... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Yasmín... Eh... Metiéndole leña al fuego La socia de la comida, la socia honoraria ahí No, papá que ya se... Se pasa en el chivo de... De los... 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 Mucha, lo que yo veo es que Marisol se toma... Eh... Con calma esto va... De la dios... De la dios... Ah... De la dios... Así como quien dice... No... De la dios así como quien dice... Sí vale... Sí vale... Ahí sí se apunta la chismeta... Mirá... Y ya lloré mucho por el hum... Estoy llorando por eso... No... Ya lloré demasiado... Este... No es que lloré demasiado... Siendo que pues... Yo siento que... Lo que me pasó hace cuatro meses... No... Este... No se va a comparar a otras cosas... Sí es cierto... Con lo que yo pasé... Y siento que pues... Lo demás ya solo es... Cuestión de que si... Se quiere quedar una persona con uno... Que se quede... Si no pues... Que se vaya... Exacto... Y... No... Pues si no... Vale la pena llorar por cosas que... Son pasajeros... Ajá... Por decir así... Bueno... Para los que no sepan... Este... Marisol pues... Es familia de Kelvin... Y... Entonces pues... Ya saben lo que pasó ahí... Entonces ustedes pues... Ya saben... Ella también era familia de... De los muchachos entonces... Sí... Este... Soy prima de Chalo... Ajá... Y hermano... Prima de Chalo y hermano de su hermano... Cierto... Bueno pues... Este... Entonces vamos... Va a seguir Marisol ahí... Pelando las verduras... Yo voy a esperar a que... Eh... Eh... La... ¿Cómo se llama esta patojita? Ah... Ah... Alexandra... Ella dice que... Ella es una muchachota... Ah... Ok... Alexandra... ¿Usted se siente... A usted le gustaría que la consideren... Niña... O una señorita ya? No sé... Como sea... Porque cuando le dicen niña... Como que no le cuadra... Cuando le dicen señorita... Ay... Contenta... Niña... Nena... Bueno... Mira... 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 Ahí si me pone el razón... Jovencita... Están mezclando el tomate... ¿Eso es para hacer el recado? Sí... Eso es para... ¿Tanto se utiliza? Sí... Es el tomate... Una pregunta... No se tiene que... Licuar... Voy a decir... No lo voy a licuar yo... En la casa... Ah... En la casa de Alexandra también hay... Ah... Bueno... Entonces está más cerca la casa de Alexandra... Ajá... Allá vamos a ir... Este le ha hecho el otro... El otro vecino... Brian se sopló aquí... Mira... Es que... Se nos olvidó traer ceniza... Allá está soplado Brian... Ya está... Ya está... Sopla de este lado... Ah... Mucho humo... Ahumado... ¿Qué tomo? Es guisado ahumado... Como el... Como el... Como el pollo ahumado... No se lo queman... Este... No se lo queman... Jajaja... Amigos... Entonces vamos a dejar este video por aquí... Y nos vemos... Hasta la... En el siguiente video... Mejor dicho... Adiós...